Estamos aquí en La Manga, allí se ve el faro de Cabo de Palos, donde estuvimos el otro día. Y allí tenemos a Islas Hormigas, desde aquí se ve muy cerca, y el agua está cristalina, muy limpia. Y allí tenemos Isla Grosa, y todo esto en La Manga. Y allí los pipiolos. Esto hace unos años estaba, vamos, que aquí no había ni quien se acercase de la contaminación, y hubieron varios casos de cáncer de la gente que vivía aquí, porque todos los residuos mineros venían a desecharlos aquí, a toda esta vía. Y esto, pues, imaginaros cómo estaba. Vamos, no, no, aquí no se acercaba ni el tato. Pero hace unos años decidieron volver a recuperar toda esta zona, limpiándola por completo. Y la verdad que han hecho un buen trabajo, porque lo están consiguiendo. Se ha quedado, fijaros qué bahía más bonita. Aún quedan algunas zonas que no se pueden ir a visitar. Por aquí hace un mes estuvimos con la bici, que vinimos por aquellas carreteritas. Venimos desde Elche, fueron 220 kilómetros. Fue un poco duro, pero la verdad fue muy, muy bonito. ¿Qué? Explícanos todo esto. ¿Se unían a los hermanos por aquí? ¿Dónde ha sacado toda esa información? ¿Sentido común? Ah, nos guiaremos por el sentido común de Silvia. Otro que sobresale, que es el Mamodesto, que es una reforma que hicieron. Ah, ¿ves? ¿Sentido común, eh? A ver, Silvia, ¿tú qué tienes que decir al respecto de esta fortificación que contamos aquí? Esto fue artesanalmente. Claro. Pero si te fijas, no hay diferencia. Allá, por la Edad Media. No, esto creo que está un poco más avanzado que la Edad Media, ¿no? No, eso es la reforma. La reforma ya fue después de la guerra. Sí. Nos habían derrumbado todo esto. Ah, pero ¿qué guerra? Porque has nombrado a la Edad Media. Ah, de la Edad Media nos hemos pasado a la Guerra Civil. Claro, porque es que esto aguantó. Aquí no he llegado a las guerras. Los romanos, directo. Ya en la Guerra Civil, sí, que pusieron aquí la Almería. Los cañones. Oye, pues las minas, la minería de la Edad Media se dejaron los romanos, ¿eh? Ah, sí? ¿Ese es un dato fiable? Porque claro, luego mis suscriptores no van a saber lo que es cierto y lo que no es cierto. No, la cancelan. Aquí está el pueblo de Portman. Aquí está el pueblo de Portman. Si vas ahora al pueblo, se puede ver los puñetes de los grandes artistas. De la sierra minera, donde sacaban hilos minera. Hilos minera, hilos minera. Esto cansa, ¿eh? Esto para arriba, con bastante inclinación. No, 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 no. La vista es un impresionante, pero esto agota. Llevamos 2,85 kilómetros, por lo que pasa que la subida ha sido bestial. El ascenso de marco a 245, pero a mí me ha parecido totalmente mexicano. Pero la vista es muy bonita. La verdad que no sabía que quería ser un marco. Se me han quedado atrás aquellos, a mí me aparecerán. Pues nada, como hemos leído ahí, estas son unas especificaciones. Que fueron construidas por el primo de Rivera. Por el primo de Rivera. Antonio primo de Rivera. En los años 30 fueron construidas. Aquí tenemos el mar por este lado. Hoy está buenísimo el mar, impresionante. El día que vine, que estaba chungo. Aquí siguen las fortificaciones. Y ya esto queda un poco derrumbado, pero no. Pero están bastante enteras, ¿eh? Las demás, las que hemos pasado, estaban enteras prácticamente. Estas ya aquí un poco ya... Estas ya sí que están como derrumbadas con la entrada. No sé dónde llevará esto. Los raíles. Allí tenemos el pueblo de Portman. Vamos a seguir a ver qué hay hasta ahí arriba. La verdad que nunca había estado aquí. Había estado abajo, pero por aquí arriba no. Esto no sé qué será. Allí pone otro cartel. Vamos a ver si nos informamos. Aquí sí que estuve con la bici de montaña. Que subí todo esto por aquel lado. Sí, ya me acuerdo de que pasábamos el largo este. Claro que me acuerdo. Sí, esto es lo mismo que ponía ahí. Propiedad militar y las baterías de Costa de Cinitas. Ya me acuerdo de esto. Tengo un recorrer que tengo un vídeo de esta zona. Subida por aquí. Por allí vinimos con la bici de montaña. Será de hace unos seis años, por ahí, o cinco. Sí, me acuerdo que vinimos a Mazarrón. Nos fuimos en la bici de montaña. La bici de montaña está. Por el convenio de 1926, por Primo de Rivera. Pero la construyó en el año 30. Una estobase antiaérea. Que sí le ha informado. Llegado arriba. Aquí estamos sedientos de... ¿Verdad? Tienes de verdad. Ahora sacamos el agua y... Aquí en este paisaje hay una gran variedad de materiales. De los que más destacan son los oscuros acantilados que vemos por allí. Que están formados por mica esquistos. Sí. Tenemos los mica esquistos, que son de color más oscuro. Los acantilados oscuros. Se ven allí de más oscuro. No sé si aprecian la cámara. Contrastan con las dunas fósiles, que son de colores más claras. Allí creo que podemos observar el Mar Menor. Y si os fijáis bien ahí, en el Mar Menor, podemos ver sus islas, que son todas de origen volcánico. Y que se fueron formando cuando se empezó a cerrar, cuando se cerró la antigua bahía, entonces se fue cuando dio lugar al Mar Menor. To the magic of the moment, on a glory night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!